El artículo que esta semana envié al periódico trata sobre el asunto de la reforma petrolera. Y mi idea es que todos deberíamos leer la iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión y ver sobre todo incluso el primer párrafo con mucho cuidado, porque ahí plantea la necesidad de la reforma petrolera en el marco de un nuevo modelo de desarrollo. Así entiendo yo ese primer párrafo y es una cosa en la que no hemos puesto la debida atención. Y ese nuevo modelo de desarrollo, conviene preguntarnos, obviamente sustituiría al modelo neoliberal y conviene preguntarnos de qué se trata. De una propuesta de regreso al estatismo o, como yo sugeriría, de una tercera vía a la mexicana que incluiría eficiencia económica con responsabilidad social, como no lo fue el neoliberalismo. Ahí dejo esa incógnita para que ustedes la discutan y vean si no estoy fuera de lugar.